Hola a todos, gracias por estar ahí. Empezamos una nueva charla de nuestro ciclo de charlas de Sudamérica Rugby. Hoy nos toca hablar sobre el referato femenino en la región, área que está conduciendo Joaquín Montes. Los integrantes del primer panel femenino de referir de Sudamérica Rugby y tenemos con nosotros a Nadia Ferranz, de Argentina, Camila Cabrera, de Uruguay, de Apolo, Gerina Laguna, de Chile, Laura García, de Colombia, Dalia Pereira, de Paraguay, Maga Graf, de Brasil. Tenemos el honor de tener con nosotros también a Alhambra Nievas, que es gerenta de desarrollo de referato femenino de World Rugby. Y con nosotros nuevamente Joaquín Montes, que es el gerente de referato de Sudamérica Rugby. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. La verdad que es un placer nuevamente tener la posibilidad de acercarnos a nuestra comunidad con estas charlas. Y sin orden específico, como la fui presentando, la idea es en esta hora que tengamos de charla poder entender un poco más dónde está el referato femenino, hacia dónde va el referato de elite y conocerlas un poco más a ustedes. Así que, si quieren, empezamos con Nadia. Contanos un poco dónde estás ahora y cómo es tu carrera, cómo ha sido tu carrera. Bueno, hola a todos, buen día. Y quería comentarles que yo empecé en 2015 a dirigir en lo que es acá a nivel local, Bahía Blanca. Yo no soy de Bahía, me había venido a estudiar. Soy de un pueblo cercano acá. Y, bueno, me vine a estudiar y empecé primero a jugar con el rugby. O sea, tenía ganas de hacer algún deporte y empecé a jugar. Pasó medio año y me metí en las infantiles. Y me aconsejaron, si tenía ganas, que hiciera el curso. Bueno, ahí hice el curso y siempre me cruzaba con algún referí de la unión y me decía ¿cuándo vas a empezar? ¿cuándo vas a empezar? Yo decía no, no, lo hice para aprender, para estar con los chicos. Como que a lo primero no quería saber mucho de refereto. Estaba más abocada a lo que era jugar y también era profe. Y, bueno, después me convencieron en un torneo y era un torneo de infantiles que se hace en un club acá muy importante que todos los años se hace. Y me dijeron, empezá, que va a estar bueno, que por ahí es más descontracturado al ser infantiles. Y, bueno, ahí empecé en 2015, mitad desde 2015. En 2016 también continué dirigiendo, pero siempre paralelo seguía jugando. Entonces a veces se me complicaba porque me coincidían las fechas o alguna de esas cosas. Y en 2017 recién Laureana, Laureana Papaterra, que está encargada de las referis de acá de Argentina, intentó involucrar a diferentes referis de Argentina para los nacionales de clubes como árbitros asistentes. Entonces propuso en la unión, o sea, en la UAR, invitar. Habían referis que iban oficiales como árbitros y propuso mandar un mail a las uniones invitando a las jugadoras, o sea, a las, perdón, a las referis para ir de asistente. Entonces, bueno, dependía mucho de la unión que podía llevar a la referi, o también de una misma, si podía ir o no. Y, bueno, recién ahí, en 2017, fue mi primer nacional de clubes como referi asistente invitada. Pero esa independencia estás acá, bastante rápido. Sí, 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 fue bastante rápido. Después de ahí ya estuve en el Seven de la República, también como asistente invitada. En 2018 pasó lo mismo, fui invitada. Perdón, en 2018 fui invitada al nacional. Y después ya empecé con lo que fue los Juegos Olímpicos en Buenos Aires. Y fui también de asistente. Y después ya con Juaco me invitó al Valentín con un compañero, Fede Fioravanti, que es de acá también de mi unión. Y pude estar también de arbitro asistente en lo que fue el sudamericano que se hizo en el Valentín. Así que, bueno, ya ahí 2019 oficialmente estaba dentro de lo que era la UAR. Ya dirigí el nacional como referi. Y ya estuve en el Seven de la República también como referi. Y no ya como asistente. Así que, bueno, eso es más o menos mi recorrido. Bastante corto, pero fueron años bastante movidos. Ahí el Valentín Martínez es una referencia natural y clara del rugby femenino en la región. Y ahí colo, vos sos local. Es un torneo que se jugó hace muchísimos años en Montevideo y casi aspiracional, ¿no? Se gana el Valentín Martínez, es un mojón importante para todas. Sí, la verdad que fue. Sí, o sea, el Valentín Martínez... Colo, colo, colo. Sí, sí. Se juega para hombres hasta lo que sería la M19. Y femenino, como no hay muchas divisiones, se juegan mayores y menores. Y es como un torneo que... O sea, al menos en nosotros el Valentín se juega en forma amistosa, pero sería como que con el Valentín se cierra el año. Después de que es el Valentín, empezaría todo lo que es la temporada de Sevens, de los equipos. Y está, para los niños y todas las M19, ganar un Valentín es como algo importante. Como un juego. Y para ustedes, como referí, poder estar en el Valentín también, ¿no? Es un orgullo. Realmente, a mí, cuando yo empecé, me dijeron que iba a estar en el Valentín, por más que fuera arbitrando niños, pero, o sea, es muy lindo el sentimiento de que te citen para el Valentín, porque es uno de los torneos más grandes que hay acá. Está bien. Laura, contanos tu camino empieza también, tiene el ranking internacional como jugadora. Contanos cómo es eso y cuánto crees que te ayuda a la hora de estar en el centro del campo de juego. Pues, a ver, yo empecé como jugadora como en el 2010. En la universidad, conocí el rugby. Y como en el 2013, o sea, ya lleva tres años de estar como jugando, empecé como a arbitrarle a los chicos, a los infantiles, a los juveniles, y lo disfrutaba mucho. Pero ese año, como que tomé muy en serio el tema de jugadora y empecé a jugar pues como a nivel un poquito más alto, entonces paré lo del arbitraje. Dije, bueno, no puedo hacer las dos cosas, voy a dedicarme a jugar. Y estuve en la selección muchos años, como del 2013 al 2017. Y hice ahí mi carrera pues como jugadora, subimos en los Panamericanos de Canadá, en varios suramericanos, en el clasificatorio olímpicos en Argentina. Y bueno, disfruté mucho, mucho, mucho mi proceso como jugadora, pero en el 2017, más o menos después de los olímpicos, decidí, ya, bueno, hasta aquí llega mi carrera como jugadora. Mira, ¿ahora qué quiero hacer? Porque finalmente cuando uno empieza a jugar rugby, le empieza a coger amor al rugby, pues uno quiere seguir así después, ¿cierto? Ya no estoy en las canchas, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a poner en el tema entrenador, preparador físico, referato, ¿cierto? Y para mí lo más, lo más amable en ese momento era el referato, ¿sí? Porque era muy similar, muy similar a ser parte del juego aún físicamente, ¿sí? Aunque ya no estés jugando, estás ahí dentro de la cancha, y eso me llamaba mucho la atención, entonces empecé ahí como referí. Me ha servido muchísimo ser jugadora porque entiendo de cierto modo, cuando yo empecé a arbitrar, la gente le daba mucha risa porque yo pitaba cosas sin saber realmente que pitaba. Después Mario, que es mi coach, me decía, a mí me dicen Garci, me decía, Garci, ¿por qué pitaste esto? Y yo le decía, Mario, yo no sé. Yo simplemente sentí que tenía que dar un penal ahí, o pitar ahí. Y él decía, está bien, ahora el siguiente paso es entender por qué, pues entender el por qué esencialmente. Claro, lo sentiste, pensaste que sí, y es correcto, pero después, ¿por qué? Entonces, haber sido jugadora tanto tiempo, yo creo que te permite como entender la necesidad del juego o de los equipos en ese momento, es como algo, no sé, yo digo que lo siento, sí, o lo sentía en ese momento, ya después, pues uno como que va entendiendo de una manera diferente el juego. Entonces paré en el 2017 como jugadora y le dije a Mario, Mario, yo quiero ser el referee, y él dijo, perfecto. Y casualmente, en el 2017 se hizo un seminario de rugby femenino en el Valentín Martínez. Yo había dejado de jugar como en abril, y el Valentín fue en noviembre, entonces Mario, de abril a noviembre, me maduró biche, eso me ponía a pitar de todo, eso yo era el chivo expiatorio de él. Y para viajar al Valentín, en el Valentín, pues sí, fui referee asistente de Sudamericana, Estuvimos en el seminario con un chuperón, y pues con las chicas, algunas estaban en ese seminario. Y ya, y de ahí para allá, todo ha sido muy bonito, porque he sido muy afortunada, porque como soy la única chica de Colombia, en esa época se hizo, se jugó al Sudamericano, en Cochabamba, y estuve invitada, se jugó Centroamericano en Barranquilla, y así, varios torneos, he sido referee de varios torneos ya con la UAR, y nada, ha sido muy satisfactorio todo. Gracias. Maga, hay, todos los que han hablado, han hablado de viajar, y de las experiencias que les permite el referato a este nivel. ¿Cuánto es aspiracional? ¿Cuánto es lo que te genera el poder salir de Florianópolis, y llevar tu referato afuera? ¿Cuánto es una motivación? Bueno, mi carrera es muy corta, y más detrás. Sigo jugando en el club, pero, tengo un ojeco, en nivel nacional, como asistente, y es un objetivo habitar en el centro de cancha, en nivel nacional, femenino, masculino, y es un objetivo también habitar Valentín, que no tengo ningún, ningún, y yo empecé año pasado, año pasado, entonces, es un objetivo grande para mí, pero, como sigo jugando, es un poco difícil, luego, nivel nacional, y capital, el nivel nacional, no tiene como, pero, el masculino, es más fácil, entonces, es, acá, en mi estado, es un poco distante de San Pablo, que es el centro del rugby nacional, es una dificultad, pero, quiero mucho, y, Javier, que es mi coach, es muy, es muy motivado, para, para me ayudar, a, 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 el nivel nacional, este año, no, pero, bueno, que ven, sí. Año, año complicado para todos, este, pero bueno, este, es cuidarnos entre todos, gracias. Dalia, el rugby paraguayo femenino, está en, en crecimiento, ¿no? Este, creo que todos, el rugby en la región, está creciendo, de hecho, el, el tener un panel femenino, es parte de ese crecimiento, pero, ¿cómo está el rugby femenino, y, y la inclusión de la mujer, en el, en el, en el rugby en general, ¿no? Ganando muchísimo lugar, porque, hay que decir, la verdad, las mujeres tuvieron mejores resultados, que la selección masculina, eh, las mujeres tuvieron, como que, ganaron una medalla de bronce, creo que fueron los juegos de playa, o sea, las mujeres trajeron más resultados, entonces, como que se les dio ese espacio, que se necesitaba, eh, fueron, un momentito, voy a entregar algo, fueron, fueron ganando ese espacio, e inclusive, están dentro del plan de alto rendimiento, de la unión, y el comité olímpico, las chicas también, tienen su staff, de lo cual, también los árbitros entramos, eh, yo como mujer también, ¿verdad? me dieron el espacio, y estoy en el plan de alto rendimiento, de la unión de rugby del Paraguay, eh, tengo que agradecer muchísimo a todos, porque la verdad que sí, los clubes fueron bastante receptivos, no solamente, en el rugby femenino, sino también en el masculino, y, bueno, fuimos ganando de espacio, con mucha garra, pero estamos ahí. Perfecto. Y en Chile también hay un, un renacimiento, ¿no?, del rugby femenino, un no empuje, unas ganas, importantes aún, en esta época de, de, de no actividad, pero, le están metiendo bastante al rugby femenino. Sí, eh, eh, acá en la región estamos trabajando como, como un equipo de hace mucho tiempo, creo que, el auge viene de hace unos dos años para acá, eh, tratando de, de tirar el rugby femenino para arriba, o sea, de, de tenerle, ponerle un poco más de corazón, y tratar de ganar espacios, lo que dice Dalia, eh, es lo más importante, ganar los espacios en todos los ámbitos, como mujeres, tanto en el referato, como, como jugadora. Es un proceso que es un poco lento, y hay que, hay que, tal vez hay que demostrar un poco más, y después pedir, eh, pero, se está logrando, y las chicas de Dalia han hecho un trabajo enorme, tanto la juvenil, como la adulta, y, y tratar de generar el mismo recambio, es decir, la capitana de la selección de Chile, es la entrenadora del M18, y, otra jugadora, es la asistente de la entrenadora, entonces, sí, poco a poco vamos generando un recambio, lo mismo pasa en el área de los referees, estamos tratando de tener una base, una, una, una referencia de desarrollo, una referencia que vayan creciendo, y, y hay que, hay que seguir trabajando. Excelente. Vamos a pasar por la región, y después vamos a ir a, a la, a la visión internacional, así que, Alhambra, no, no te dejamos última por nada, sino porque queremos que cierres esta primera etapa, así que, Juaco, contanos qué, qué fue lo que se, cuál fue la decisión, de armar un panel, femenino, regional, cuál fue el objetivo, cómo se está llevando adelante. Bueno, Frankie, como siempre, muchas gracias por el espacio, y, por dar a conocer lo que, que hacemos en las distintas áreas, básicamente, se, lo han dicho las chicas, la necesidad de, de tener un, un crecimiento en el referato femenino, la realidad misma, lo marcaba, el juego, lo necesitaba, y el desarrollo, y el empuje de las chicas han tenido, creo que era parte de nuestra responsabilidad, darle el espacio, y darle el soporte, como para que ellas, cada una en su país, y, y en los torneos en la región, cuando, cuando se desarrollan, tengan ese espacio, y estén capacitadas, como para poder referir, los principales torneos de la región, tanto hombres, como, como, como femenino. Entonces, bueno, con, luego de haber empezado, por agosto, septiembre, la idea empezamos a hablar con Alhambra, de, de empezar a, a generar un panel femenino, este, estable, donde pueda haber un, un pathway, un crecimiento, de la misma manera que lo hay en, en el aspecto, o en el área masculina, y bueno, lo que hablábamos, darle un soporte técnico, y humano, para, para bueno, para que puedan desarrollarse, de la mejor manera, este, que cada una pueda llegar a su máximo potencial, Entonces, bueno, ahí empezamos a hablar con Alhambra, y hace, ya casi dos meses, que estamos trabajando, periódicamente, cada 15 días, más o menos, este, en capacitaciones técnicas, y bueno, la situación, obviamente, no es la mejor, porque limita un poco lo práctico, pero, pero el soporte técnico está ahí, y estamos preparando el, el staff, este, de hoy, que son dos, femeninas, para, para los principales torneos, cuando, cuando se retome. Perfecto. Alhambra, muchísimas gracias, por, por sumarte, es la primera, es, es la primera que tenemos a alguien de World Rugby, en la, en nuestras charlas, así que, muchísimas gracias, ahí, Juaco, Juaco, explicó que empezaron a hablar contigo, por qué empiezan a hablar contigo, si querés presentarte un poco, y, contanos, cómo, cómo ven desde World Rugby, a la región, en función del desarrollo, del referato femenino. Bueno, primero, muchísimas gracias, por, por invitarme, y por darme el espacio, para participar, de, de esta interesante charla, y conocer, bueno, pues, todas las historias, y conocer, aunque ya estamos trabajando, periódicamente, como dice Juaco, poder conocer un poquito más a fondo, cada historia. Bueno, yo comencé, a trabajar como gerente de desarrollo, en septiembre del 2008, después que, decidí dejar de, mi carrera como referee, y, bueno, es verdad que mi rol es general, pero, mi foco, mi prioridad, ahora mismo, es desarrollar, el referato femenino, a nivel global. Entonces, bueno, en las conversaciones, con, con Joaquín, una vez que, que, se nombró, como, responsable del referato, en Sudamérica, eh, bueno, desde primera hora, él fue muy receptivo, a poder, armar, eh, un panel, y no solo un panel, sino al final, trabajar con ese panel, que es lo más importante, y generar oportunidades, que yo creo que es la clave, ¿no? Él, como él comenta, el abrir, eh, el abrir esas oportunidades, de arbitrar, no solo rugby femenino, perdón, si digo rugby, que es que en España, decimos rugby no rugby, no solo rugby femenino, sino también, como referí, no solo arbitramos rugby, un día es un partido femenino, un día es un partido masculino, si son categorías de menores, podemos arbitrar mixtos, entonces, yo creo que ese cambio mental y cultural es importante, ¿no? el no encasillar, el no encasillar o no, el no creer que, por ser mujeres referee, tenemos que evitar exclusivamente, rugby femenino, ¿no? Y, bueno, desde primera hora, Joaco tenía la misma, la misma línea de pensamiento, y, bueno, yo creo que es importante que hayamos dado este paso, juntos, y, bueno, con esta situación de, en la que nos encontramos a nivel global, con esta crisis, pues era una oportunidad de, bueno, a nivel online, como se puede ahora mismo, como todo el mundo está trabajando, poder hacer estas capacitaciones, para prepararnos lo mejor posible, cuando volvamos a la cancha, a la competición, y, bueno, cada dos semanas, más o menos, estamos haciendo, pues, capacitaciones en diferentes áreas, ahora estamos focalizados en el rugby a semen, luego también tocaremos, bastante de forma profunda, la modalidad equipse, de hecho, mañana tenemos una sesión sobre preparación, que yo creo que va a ser muy interesante, y donde las chicas van a, van a tener que trabajar duro, y, bueno, pues, personalmente, muy contenta, muy ilusionada, creo que es un grupo, bueno, que, todo tiene mucha ilusión, por trabajar, por ver dónde les llega este camino del refereato, y, que entre todos seamos conscientes que, que bueno, que hay que abrir las oportunidades, y que hay que, trabajar, y desarrollar, el potencial que todas, que todas ellas tienen, desde la medida que cada uno pueda, World Rupi es consciente de eso, y estamos dando, intentando dar todo el soporte, humano, y en cuanto a recursos, para que, para que, bueno, para que ellas puedan alcanzar su objetivo, ¿no? Hablábamos, hablaban del torneo Valentín, pues, bueno, el día de mañana puede ser, no sé, ¿por qué no? Unos Juegos Olímpicos, o, o el objetivo que cada una tenga, ¿no? Pero que, que no sea porque, desde las organizaciones que tenemos los recursos humanos, y económicos, pues, que se los brindemos, de la forma que, que podamos. Ahí veo que, que asienten todas, este, creo que la que más cabelló, fue Maga, ¿cuál es tu gran objetivo en el referato, Maga? Creo que sí, es, a pesar, nivel internacional. Está bien, ¿alguna más tiene algún objetivo? Algunas ya han participado, algunas ya han participado, en un torneo internacional, tuve, tuve la suerte de trabajar con, con Laura y con Dalia, en, 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 en Lima, en Perú, y bueno, también, si querían contar su experiencia, ¿no? En, el, qué significó eso para ella. Claro, en realidad, yo lo que quería preguntar, porque Juaco también mucho habla de estoy trabajando, o hablan de coaches, ¿qué es lo que recibe la referis para, para salir al campo de juego? Cuando se habla de ese trabajo, ¿qué se hace con ustedes? Si querés contarlo, este, vos Laura. ¿Quién recibe la referis para entrar? Claro, cuando se habla, recién Alhambra dijo, trabajé con, con algunas, trabajó con vos en, 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 en Dima. No sé, ¿te llevó a referiar en, en Río? ¿Refereaste a Colombia, Alhambra? Eh, no, a Colombia, no. No, no. O sea, que no se usaron. No, referé, referé a Brasil, el partido, el primer partido de Brasil. Ah, pero bueno, este, cuando, cuando hablan de, estamos trabajando con los referis, y, y que te hizo coaching en Lima, ¿qué es lo que reciben desde afuera? La referis, ¿qué, qué tipo de apoyatura tiene? Pues, en previo, o sea, como nuestro proceso, de desarrollo, es, cada, asumo, no sé, yo, hablo por mi experiencia, tengo un coach, aquí en Colombia, que es Mario, eh, trabajamos la parte física, eh, al menos, nosotros, los referis, trabajamos muy de la mano, con los jugadores, entonces, los preparadores físicos, son los mismos, el nutricionista, ¿cierto? Eh, porque no somos tantos, no es un panel, pues, como tan amplio, pero, es muy similar. ya en, en torneo, eh, la preparación, las charlas previas, la preparación de, de lo que se espera, siempre hay como un apoyo, de manager, yo recuerdo mucho una experiencia, muy bonita, muy bonita que tuve, en Cochabamba, fue mi primer torneo internacional, y árbitro de la final Paraguay-Perú, esa final fue muy, muy, como muy tensa, ¿cierto? Se estaba jugando una medalla de bronce, eh, los dos equipos estaban muy parejos, el partido quedó 17-12, se ganó casi que en la última jugada, entonces cuando yo salgo de la cacha, los dos entrenadores inmediatamente se van a hablar conmigo, pues, no sé si a reclamarle, pero se van inmediatamente a hablar conmigo, y era pues como mi primer torneo, yo, un juegucho aquí, todos dos me van a acribillar, no, ¿yo qué hice? E inmediatamente yo veo, en esa época estaba, ese partido estuvo Leo, y Marcelo, como referee manager, y apenas vieron que los entrenadores, eh, se fueron a hablar conmigo, ellos se pararon, casi que corriendo de la silla, a interceptarlos, para que no llegaran a mí, entonces, el apoyo, pues, ahí me di cuenta, como el poder de, de tener ese apoyo, ¿sí? Porque, eh, era como prevenir una situación incómoda, para el referee en ese momento, ¿sí? Es como, saber, que detrás de los referees, hay un equipo también, somos como el equipo del, del torneo, hay apoyo, hay equipo, hay preparación, siempre que estás en un torneo, el primer día, tienes videos, los analizas, hablas con el referee manager, entonces, hay una preparación, previa, constante, y durante, el, el, el torneo, que también, nos sirve a nosotros, para desempeñarnos en cancha, eso tenemos, tenemos un equipo de trabajo, igual, no sé si igual, o similar, a, 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 hay, co, con, Uruguay, que tiene tantos torneos internacionales, o ha tenido, y, y seguramente siga teniendo, vos has estado muy involucrada, en esos torneos, desde distintos lados, este, pero fuiste mirando hacia estar más cerca de los referís, ¿qué se aprenden los referís del altísimo nivel en cuanto a preparación previa a los partidos, en cuanto a todo el tema de foco, etcétera, etcétera? ¿Es algo que se puede chupar estando un poco ahí al costado? Sí, muchísimo. Yo cuando, mira, te digo más, antes de empezar a arbitrar, yo estaba en la URU, hacía de voluntaria como ballboy, empecé como ballboys y después terminé siendo encargada de ballboys, y ya te digo, ahí en ese momento jugaba, o si capaz estaba iniciando a referir, y lo que veía mismo del juez central a los cuartos, los quintos, los sextos, aprendí muchísimo, y después cuando ya empecé hasta a referir, no sé qué, me empezaron a citar para estar mismo de cuarto, quinto, sexto, y me he dado cuenta que había aprendido muchísimo simplemente con el hecho de mirar, de estar ahí afuera en cancha, y observar todo lo que hacían, y después por suerte, cuando fue el torneo del HSBC, el Challenge, que fue hace poco, y estar con referir de muy alto nivel, me puse como en un modo esponja, e intenté absorber lo más posible de cada uno, los veía cuando analizaban los videos enseguida, terminaban los partidos, pasaban por las cabinas, retiraban los videos y se los ponían a analizar de inmediato, a mirar todas las fallas que habían tenido que, por ejemplo, el manager les había dicho, mirá, acá te pasó tal cosa, o acá te pasó tal otra, y era enseguida, y se los ponían a razonar, y yo los miraba, los miraba, como intentando absorber lo más posible siempre, porque de eso se trata, del que más sabe, es aprender, es aprender constante. Ahí en Paraguay ya está lista, entiendo, la nueva cancha sintética en Héroes de Curupaití, no la pueden inaugurar, obviamente, por razones de público conocimiento, esta maldita pandemia, pero ¿cuánto más va a empujar el rugby en Paraguay, y cuánto de eso le va a servir a ustedes como referir para tener más partidos de mejor nivel, en mejores, en mejores campos de juego, etcétera, etcétera, ¿cómo lo ves? La verdad que es algo que va a ser más atractivo, digamos, torneos acá en Paraguay, porque la verdad que teníamos, creo que una de las mejores canchas, era la del San José, entre otras que están muy alejadas del centro de la ciudad, sin embargo, ahora con esto, hace que nuestro centro, que es nuestra unión, tenga una cancha increíble, seguro que ya vieron algunos videos, porque estaban subiendo, como decís, no se puede inaugurar todavía, pero creo que va a ser mucho más atractivo para Sudamérica, hacer torneos acá en Paraguay con una cancha de ese nivel, ¿verdad? Qué bueno, y en Chile, que es un país tan largo, ¿cómo tiene organizado la captación de referir mujeres? La competencia femenina se divide en nivel de asociaciones o como uniones, en lo cual competimos 3 o 4 veces al año, entonces lo que hacemos es que se divide, en un momento vamos al norte, después vamos al sur, después vamos al centro, entonces en esos torneos son instancias para que las uniones propongan a los referees que estén capacitados para referir en esos niveles, es como la instancia más cercana que tiene como el referee manager de Chile, poder ver la capacidad de esos referees que participan en esos torneos, ya sea como asistente o si tienen recorrido participan como referees principales, y después de ahí, entonces hay como que se mira, se capacita, se prepara, se hace exactamente lo mismo, tenemos un día previo, vemos los videos, repasamos la jugada, y si esa persona o esa referee está en el top, la sumamos al panel y la agregamos, y tratamos de incentivarla, motivarla, y que siga el recorrido de toda la gira de todo el año, que son 3 o 4 fechas, adicional a eso también al final del año se le suma el TNC, que a nivel nacional es como el nacional de clubes, como la guinda del pastel, porque ahí cerramos y cerramos con los referees que estén más capacitados. Cuaco y Alhambra, los dos pueden haber hablado mucho en la previa a nombrar este panel, ¿qué era lo que buscaban? ¿Qué tipo de miembros del panel buscaban? Porque tenés jugadores en actividades, internacionales, una franja de edades también bastante interesante, ¿cuál fue lo que generó este grupo? La misma pregunta que hiciste la respondiste vos, eso mismo, tener una mixtura de niveles, de experiencia, de roles internacionales que tuvieron algunas, de comienzos de desarrollo de carrera como MAGA y que Brasil quiere poner un foco en ella, es decir, creo que lo importante acá es tener una consistencia en cuanto al nombramiento de las personas por su trayectoria o por su potencial. En algunas se pensó en todo lo que habían desarrollado como jugadoras, puede ser el caso de Laura o de Natalia o de Cris, otras tuvieron un muy buen nivel a nivel nacional, caso Nadia, caso Nerea, caso Irina en Chile o en Venezuela cuando jugaba, y otras son jóvenes y bueno, caso Camila, caso Maga, la idea era poder darles la competencia y de vuelta el soporte técnico que hoy es lo que podemos hacer, pero básicamente tener un mix de varias referis con distintos niveles o distintos perfiles. Esa es un poco la idea de cómo se generó, cómo se gestó el panel, que está bueno decirlo, es el mismo criterio de altas y bajas que va a tener o que tiene el panel de referis masculino, esto es por rendimiento y muchas veces decimos, y es una frase que hasta el cansancio la voy a repetir, el alto rendimiento no tiene corazón y a veces es dura, pero es una realidad que cuando uno pertenece a un alto rendimiento o un sistema de high performance, hay que entenderlo y es así, está bueno integrarlo y el desafío es mantenerte el día a día, pero bueno, en definitiva también todo se mide por performance y ojalá que todos podamos estar la mayor cantidad de tiempo posible y que sea en función de nuestras capacidades y desarrollo dentro de la cancha. Entonces bueno, la idea era poder tener gente experiente, gente que ya se está formada y gente que se está formando. Alhambra todo tu espacio. Yo por destacar que algo muy positivo y lo han comentado casi todas cuando han contado poco su propia experiencia es el que estén conectadas o que hayan conectadas recientemente como jugadoras, porque creo que es fundamental conocer el juego, para conocer el juego haber jugado te da una ventaja y sobre todo en casos como el de Laura o el de Maga que han sido jugadoras a más alto nivel con sus seleccionados, vemos una transición más rápida, se evoluciona más rápido posiblemente por haber estado en contacto al final con el alto rendimiento como jugadora también. Entonces ese pathway nos parece muy interesante y esperamos que más jugadoras internacionales se planteen ser referees cuando terminen su carrera como jugadoras, porque es un camino, digamos, una transición bastante rápida. Y al final yo siempre digo que el mejor sitio para disfrutar un partido de rugby es dentro de la cancha, o eres jugadora o eres referee. Entonces yo por eso le animo a todo el mundo a... Bueno, si ya ha jugado mucho y quiere hacer otra labor dentro de nuestro deporte, pues anímate a ser referee porque tiene el mejor sitio dentro de la cancha. Y además históricamente el referee era una persona sola que llegaba con un bolso y que se iba solo y hoy creo que quedó claro que son parte de un equipo. ¿Qué es lo que más le genera de eso de ser parte de un equipo en una actividad casi individual? Porque una vez que está en el centro de la cancha decide una. ¿Quién quiere tomar esa pregunta? Si no empiezo a apuntar. Pasa que antes, como tú dices, llegaba el referee solo, pero ahora hay un equipo detrás. Y eso se nota mucho en los torneos femeninos, es más que obvio porque son torneos de sede, son jornadas de todo el día y tienes que estar constantemente apoyándote. Sale uno, entra el otro, quiénes son los asistentes, trabajo en equipo, trabajo de tres, de cinco y de todo el grupo que trabaja todo el día está constantemente trabajando. Y eso es obvio, lo ven los jugadores, lo ven los entrenadores y cada vez se nota más. Llegamos juntos, nos vamos juntos, trabajo en equipo. Es la forma de mostrarlo. No he tenido el gusto de estar en equipos de mujeres, pero he compartido un montón de eventos y situaciones con Joaquín en torneos y en viajes y la verdad que los referides tienen un espíritu más que interesante y divertido, la pasan muy bien. ¿Algún cuento que se pueda contar? A mí me pasó algo muy particular y fue que el último torneo que jugué en selección fue en abril, en abril del 2017. Y el siguiente, lo siguiente fue viajar al Valentín como referi, al sudamericano de Valentín, pero viajar al Valentín como referi. Para mí fue otro mundo. Pues otra cosa, yo estaba muy acostumbrada al régimen de jugadora, ¿sí? Como esto está bien, esto está mal, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Por ejemplo, me impactó mucho que el viernes, antes del torneo, el torneo empezaba el sábado, hubo una reunión en la casa del Bata y estuvo ahí, estuvimos todos y más o menos hasta las 11, pues muy tranquilo, pero aún así era algo que yo nunca había visto, porque como jugadora tienes una rutina, tienes que hacer, es algo mucho más cuadriculado. Y con el referato es algo mucho más tranquilo, más disfrutable, más listo, vamos a hacer nuestro trabajo y somos atletas y vamos a hacerlo bien, pero también es algo para disfrutar en todo momento. El referato se va a disfrutar en todo momento y no solo en el momento de la cancha. Entonces yo era impresionada, yo me acostaba a las 7 de la noche porque al otro día tenía que... Pero es algo que te permite disfrutarlo en todos los ámbitos, desde el día que llegas hasta el día que te vas. Entonces ese cambio de jugador, del papel de jugadora cuadriculada con horarios, cuando tienes alguien que te diga todo el tiempo qué hacer, a referir me costó mucho. Hay una historia muy charla de ese torneo y es que yo siempre había viajado con un equipo, con referir, con un manager, con... ¿cierto? Con alguien que estuviera organizando todo. Pues en el primer viaje como referir me dejó el avión porque no vi el horario, o sea, todo eso y yo estaba muy acostumbrada a eso y ya cuando tienes tú que mirar tu tiquete, hacer las... O sea, hacer todo tú, ese viaje me dejó el avión, me tocó quedarme en la casa de Joaquín Montes porque estaba perdida totalmente, entonces es como una transición y un cambio súper diferente, pero lo bonito es que como referí se disfruta en todas las instancias, no es algo tan cuadriculado. Ahí Nadia te veo asintiendo casi con dolor de cuello. ¿Qué querés aportar a esto? No, no, que tiene... O sea, que es muy cierto que cuando yo empecé a viajar con el tema del referato me agarró un colapso mental porque era como... Yo tenía que buscar los pasajes, sacar y ver y que coincida que el colectivo con el avión, que los horarios... Ay, no, no, les juro que me sentía súper preocupada y era... Y decí que, como siempre cuento, tengo a Fede Fioravanti en mi unión y lo volví loco. Era Fede, por favor, ayúdame, ¿cómo hago esto? ¿Cómo saco pasaje? ¿Cómo? No, no, no. Si no hubiese tenido a él no sé qué haría. Obviamente hubiese aprendido, pero me hubiese pasado en cosas parecidas como a Laura. Ahora, la satisfacción de... Todas han jugado al rugby, obviamente la satisfacción de ganar de un vestuario ganador es algo que es casi indescriptible. ¿Cómo es un vestuario de ustedes cuando termina un partido o si han tenido un gran partido? ¿Es algo parecido? ¿Se siente igual? Cuando la... Dejo así para que alguna levante la mano, así que, acompáñenme. Perfecto, vamos a Paraguay. Hablo yo. Algo personal, Laura, no sé si hablo por todas, pero es como que saber misión cumplida, ¿verdad? O sea, salir y irte al vestuario y saber que hiciste lo mejor que pudiste, que hiciste lo mejor que hiciste todo lo correcto, que tuviste el apoyo de tus compañeros, que son tus asistentes, que pudieron detectar cosas que capaz vos como principal no viste. Salir con esa satisfacción que el equipo de tres funcionó, creo que es una... Es una sensación de paz, de misión cumplida, de... lo que entré a hacer, que es poder dar lo mejor de mí y que mis compañeras también me hayan apoyado. Digo compañeras, porque en el radio femenino últimamente tenemos bastante chicas y nuestras asistentes también son chicas, entonces hablo hoy en general como asistentes chicas y eso creo que es una sensación de misión cumplida, de saber que hiciste lo correcto, de que diste lo mejor de vos y que tus compañeras también estuvieron ahí para apoyarte en el grupo de tres. No sé si es lo mismo que con los jugadores, jugadoras, hay menos fiesta, digamos, hay menos festejo, pero sí hay como una satisfacción. Sí, sería raro, ¿no? Que estén con la música, la cerveza y a los gritos cuando hay un equipo que ganó y uno que perdió. Está igual. Pero Alhambra, contame, se habló mucho del pathway, ¿no? ¿Cómo es el pathway para la región, para salir de la región, para empezar a soñar con Juegos Olímpicos, a soñar con el circuito 7? ¿Por qué no? Mundial ya 20-23, calculo que es demasiado lejos y obviamente Tokio también, pero para los siguientes siglos. Bueno, pues el pathway comienza, bueno, comienza precisamente en la región donde trabajando con Joaquín y con este panel podremos detectar pues el progreso, ¿no? de cada una y luego pues evidentemente las que las que destaquen más pues el siguiente paso sería seleccionarlas para un torneo internacional como puede ser el Seven Challengers que, bueno, de hecho iba a arrancar ahora esa competición, competencia iba a arrancar ahora en abril que iba Nerea Livoni de Argentina y, bueno, ese es el siguiente paso, ¿no? El poder asistir como bien árbitro asistente, como bien principal a un torneo como puede ser el Seven Challengers de ahí ya pasaríamos al circuito de series mundiales y de ahí, bueno, lo máximo en cuanto a categoría de rugby 7 sería estar seleccionada para ir a unos Juegos Olímpicos. Ese sería el pathway que tienes que hacer como árbitro. De hecho, bueno, habéis comentado que Laureana y yo coincidimos juntas por primera, era nuestro primer torneo internacional en Dubái en 2012 y ese fue el primer paso que ambas vimos como como referentes dentro del mundo internacional. Fuimos como árbitros asistentes, como referidas asistentes y de ahí, pues bueno, el siguiente paso a ir como árbitro principal a unas series mundiales. En aquel momento no había el Challengers que ahora sería como el la primera fase dentro de ese proceso. O sea, que el camino se puede hacer porque si vos empezaste en diciembre del 2012 y para junio de junio, julio del 2016 estabas refiriando a la final olímpica, son caminos que están disponibles para cualquiera. por supuesto. Yo, bueno, vengo de un país donde el rugby no es el primer deporte y no somos una primera potencia y creo que bueno, confiar en ti misma, trabajar mucho, que te den oportunidades y aprovechar las oportunidades y la única forma de aprovechar la oportunidad es trabajar. Trabajar rodearte de gente que, bueno, como ellas han comentado, ¿no?, de tus coaches, de gente que te aporte en positivo y, bueno, creer en ti misma y eso te puede llevar a donde tú quieras. No hay nada, yo no creo que haya nada ni nadie que te pueda parar. Poco ahí, Alhambra había hablado antes de todo este proceso que creo que es la ejemplificación para las chicas de que están en un camino que las puede llevar a donde ellas quieren. Alhambra había hablado que uno referí que refería a partidos femeninos o puede referir a partidos masculinos. ¿Está en el proceso de pensamiento de Suamérica de Rugby eventualmente, según el nivel, poder empezar a mechar a las chicas en torneos masculinos o hoy es una... es algo que está para más adelante? Buena la pregunta y aprovecho la oportunidad. Nosotros cuando hicimos el plan anual del 2020 en diciembre del año pasado ya había, por supuesto, para varias de las chicas que están en el panel de empezar a tener competencia en distintos niveles masculinos de desarrollo porque entendíamos que también ese era el camino y esa era la forma de que ellas tuvieran más exigencia además del referato femenino o la competencia femenina. Entonces, la respuesta obviamente es sí, una vez que se instale vuelta la competencia, ojalá 2020 sino 2021 van a tener van a tener espacio para referir en torneos masculinos y sí, como dice Alhambra, hay que estar preparada, hay que aprovechar la oportunidad porque en definitiva también es resultado en la cancha y toma decisiones, entonces la oportunidad va a estar obviamente y se le va a dar a las chicas lógicamente en los torneos que intentamos que tienen la posibilidad de tener un buen desempeño porque en definitiva no significa darle la posibilidad por dársela sino que tener la posibilidad cuando estén preparadas para el nivel que corresponda. Entonces, bueno, es un poco eso la forma de trabajar que vamos a tener y que vamos a desarrollar en cuanto aparezca la competencia. El tema ese de competencia, ¿cómo lo ves, Colo, vos que venís también normalmente de torneo en torneo y acercándote cada vez más al centro? ¿Ya estás trabajando con varones en juveniles, entiendo? ¿O ya has refiado también adultos? ¿Más arriba? Sí, sí. Bueno, contanos. ¿Qué te digo? Bueno, yo venía haciendo infantiles femeninas obviamente y alguna M15 o M17 hasta que en el 2018 me pusieron una M19 casi me dio un infarto y de ahí me fui subiendo la semana que me dieron esa 19 me dieron una pre-intermedia no sé yo fui fui al partido hice lo mejor que pude creo que no me fue tan mal y después me empezaron a dar intermedias y cuando empecé con intermedias ya me pusieron de Lyman de primera entonces salías de la intermedia te quedabas de Lyman era siempre ese recorrido y tuve la suerte no sé cómo pero tuve la suerte de cuando fue este año antes de que saliera toda la cuarentena más o menos mediados de febrero se hicieron unos amistosos y tuve la suerte de hacer amistosos con los equipos de All Boys de acá contra contra Hindu eso fue en categoría intermedia y después a las dos semanas tuve también la suerte de hacer la pre-intermedia de All Christian contra Newman fueron partidos muy duros realmente y no tuve una mala devolución por parte de los coach de los equipos extranjeros si bien quedaron bastante contentos con el arbitraje fue algo que que me tuve que preparar bastante muchos en especial un referido acá Gonzalo después de que yo leí las las designaciones me tuvo que aguantar mucho la cabeza porque para mí era algo durísimo o sea estamos hablando de Newman y de Hindu o sea qué hago yo ahí en el medio pero de la mejor forma los clubes argentinos de altísimo nivel para que entienda la región exactamente campeones de Urba todo mucho nivel ahora igual cuando vos hablás de suerte creo que Joaco lo manifestó hace un rato que el alto rendimiento no tiene prisioneros no toma prisioneros o sea tranquila la suerte todo el mundo siempre en cualquier actividad humana necesita la gotita o el 1% de suerte pendiente la suerte hay que ayudarla y las cosas no son por casualidad sino por causalidad yo creo que a la suerte le ayudamos con la preparación y si entendemos el concepto de preparación que no voy a tirar tips porque si no ya mañana van a venir preparadas pero creo que a todo nivel y en cualquier actividad la preparación es todo desde cuando uno es jugador cuando uno es entrenador cuando uno es dirigente podrás atribuirle a cualquier actividad o a cualquier evento que ocurra un poquito de casualidad o un poquito de suerte pero uno debe prepararse para la actividad que va a desarrollar si no lo deja atado al talento o a lo que suceda en ese momento y ahí estaríamos jugando a otra cosa y no a ser profesionales entonces más allá que Colo dice si tuve mucha suerte tuve mucha suerte yo creo que todos en la vida hemos tenido suerte pero si llegó ahí y estuvo ahí es porque en definitiva tenía la preparación y la capacidad para desarrollar esa tarea después la puede hacer un poquito mejor o un poquito peor pero el concepto es no llegó ahí porque pasaba justo por la calle y le dijeron agarra el silbato y anda y entra a la cancha ya hace tiempo que se viene trabajando con ella al igual que con las demás chicas de la región Laura le dijo referí un tercer puesto y cuarto puesto de una medalla de bronce no llegó ahí de casualidad por algo se la preparó Mario trabajó durante un año con ella entonces yo creo que que está bueno decir tengo suerte pero también está bueno entender que la preparación es la base para que nos vaya bien y ahí es que están cada dos semanas entiendo en reuniones mañana tienen que preparar este un cómo cómo harían su semana porque no es el trabajo de el rato que están en el campo de post sino es cómo planifican toda la semana ¿se hicieron los deberes chicas? ¿tienen todo listo? ¿no? y ahí que Alhambra las califican las retan las mandan a a diciembre tienen que retomar el examen ¿cómo funciona esa parte académica? no estamos solos hola amigo asúmate la vida misma la vida misma bueno las sesiones no son un examen las sesiones las sesiones se trabajan situaciones en las que cada una tiene que que da su opinión y bueno y la idea es que todos aprendamos que aprendamos y que salgamos con una digamos con una misma imagen ¿no? de lo que se busca del criterio de ser consistentes ¿no? yo creo que una de las cosas más importantes que se nos exige como referir dentro de la cancha entonces bueno que aunemos criterios que revisamos todas las directrices que de The World Ruby estamos trabajando los cambios que se van aplicando ahora por ejemplo no hay cambios de reglas pero si un enfoque sobre a lo mejor ciertas áreas del juego que necesitamos como referir tener más atención o como digo ser más consistente entonces bueno un examen si que trabajan y están trabajando muy bien lo que más destacaría de la sesión es la interacción que hay entre todas las chicas y bueno y por tocar el punto que antes hablábamos cuando hablamos de cuando se nos da por primera vez un partido bueno de una competencia mayor o de una competencia de varones también que nosotras no tengamos ese como esa barrera de tomarlo de una forma diferente al final no deja de ser un partido de rugby no es nada diferente se puede jugar más rápido puede haber más contactos pero no es nada diferente a lo que ya hemos dirigido entonces que también mentalmente rampamos esa barrera es cierto que a lo mejor el primer día nos ven como la mujer referee pero conforme vayamos arbitrando más y más y más nos acabarán viendo simplemente como el referee es mi propia experiencia yo aquí en España lo que más he arbitrado es rugby de varones y quizás es lo que más destacaría que no tengo ninguna duda que con vuestro trabajo con vuestra hora dentro de la cancha os vais a ganar la autoridad y el respeto como referee al final no os verán como mujeres referee esa es mi propia experiencia si os sirve para salir a la cancha con toda la confianza del mundo porque con vuestro trabajo podéis dirigir como digo un partido de varones un partido de mujeres un partido mixto y evolucionando y que os vayan dando más categoría y más categoría eso ya es el reto lo que cada una se marque perfecto porque el rugby es rugby como lo había dicho Ana chicas ya estamos cerrando así que sí Laura yo quiero agregar algo a eso nosotras tenemos que encargarnos de normalizar a una chica arbitrando rugby ¿sí? masculino femenino juvenil y por ejemplo en mi región pasó que hubo una ola de referees femeninas en un momento del 2018 2019 hasta acá hubo una ola de chicas y es muy normal que nosotras arbitremos rugby 15 masculino en mi región porque y de acuerdo a eso en los últimos dos uno dos años es algo muy normal entonces tenemos que encargarnos primero de traer chicas al referato para normalizar la presencia de una mujer en un partido de hombres o un partido de 15 de 7 en rugby ¿sí? entonces normalizar la presencia de la referee tiene que ser algo natural es que no no es el hombre o la mujer es un referee entonces también tenemos que encargarnos nosotras mismas de eso y no ponerle claro da susto pitar un partido de 15 pero pero naturalmente daría susto si fueran dos clubes femeninos muy buenos también entonces es normalizar nuestra presencia como chicas dentro de la cancha ya sea con hombres o con mujeres entonces tenemos que encargarnos de eso nosotras mismas la palabra naturalizar o normalizar creo que es la clave y bueno estoy totalmente de acuerdo con Laura y tu hijo también igual creo chicas que como bien decían Paco y Alhambra y lo que está surgiendo esto que acá la suerte no es que cada una está a cada una se la pone en una situación que él puede manejar que es una cuestión mental pero nosotros vamos a ir terminando pues ya ya estamos tomando el tiempo de la charla y les quiero dejar una pregunta pero necesito una respuesta cortita de cada una que sirva medio como como marketing ¿no? del referato de la mujer en el referato ya no hablemos del referato femenino entonces de la mujer en el referato este un concepto corto individual de cada una de qué las motivó a ser referís quieren que vaya una por una arrancamos con Nadia ¿qué te motivó a ser referís? cortito pues ya estamos terminando la adrenalina que me dio estar dentro de la cancha es otra sensación opuesta al jugar pero es hermoso ¿Colo? ¿Colo? siempre me gustó la figura de los árbitros en cualquier deporte es una imagen que muchas veces está mal vista pero es necesario para cada deporte tener a alguien que imparsa una imparcialidad para ambos equipos si no no se puede jugar ¿Laura? Permanecer en cancha disfrutarlo desde adentro ¿Maga? También es permanecer en la cancha y diseñar el rugby en Brasil ¿Daria? Poder seguir ayudando al juego desde otra perspectiva que sería desde el medio de la cancha y en cuanto a Paraguay poder abrir camino para más refere femenina ¿Querina? Para mí es una forma de devolverle al rugby todo lo que me dio durante mucho tiempo de mi carrera como jugadora Buenísimo Alhambra ¿Querés cerrar con algo algún concepto? No, bueno que coincido creo que como refere al final todos coincidimos en eso que nos va a estar dentro de la cancha disfrutamos mucho la gente cree que no porque evidentemente es difícil tomar decisiones bajo presión y nadie va con el árbitro pero como refere se disfruta mucho dentro de la cancha y bueno para los que nos vean animaros a ser referees Perfecto Le damos la última palabra al varón del grupo al líder regional Juanjo ¿Cómo terminamos esta charla? Con dos conceptos uno lo dijo recién Alhambra y estoy plenamente de acuerdo para mí la palabra es disfrutar porque es una actividad espectacular que le dedicamos muchísimo tiempo a nuestra vida en cuanto a preparación y tiempo real entonces creo que la clave es disfrutar lo que estamos haciendo y en definitiva la segunda es creo que estas chicas tienen la oportunidad enorme un enorme desafío de poder divertirse y cumplir sus sueños entonces el futuro es de ellos y va a depender de todo lo que quieran hacer para poder lograrlo buenísimo a todas Joaquín muchísimas gracias hasta la próxima que tengan una gran carrera y nos iremos viendo en los torneos cuando sea que toque cuando podamos salir al mundo pronto pronto así que cuídense mucho cuídense cuidar a sus familias y cuidemos el rugby muchísimas gracias muchas gracias hasta chao chao